Soy Rayado hace 60 años. Servir y Dar es una asociación que se encarga de buscar el desarrollo integral de los niños que viven en zonas de alto riesgo, esto es de alto índice delictivo. ¿Qué es lo que hacemos? A través del modelo de comodores, no solamente les brindamos una comida balanceada a los niños, sino que también inculcamos en ellos los valores necesarios para que ellos puedan tener la mejor expectativa de vida. Es importante porque estamos buscando el desarrollo integral de los niños. El valor de los rayados con el que me identifico es el compromiso, porque entiendo perfectamente que tenemos la inolible responsabilidad de poder apoyar a aquellas personas que son menos favorecidas que nosotros, buscando en ellos un desarrollo y una mejor expectativa de vida. Soy Rayado en la vida y en la cancha. Tú lo conoces. Nosotros queremos reconocerlo. Entra a la página y nomínalo. Primero lo hará una distrable de imperio. Primero lo hará una distrable. Continúa el tratamiento de los niños HS713 Qu Suicidiente influencing aumentar niños answeredos o comodores. Es para el arbol Y HS1013. Deja, es total� watering.